Es una información que aún se mantiene en desarrollo, se conoce en horas de la tarde, que estas dos personas, dos hombres, habían sido pues advertidos que una comunidad indígena o grupos indígenas se habían apropiado de sus tierras. Ellos deciden movilizarse a una comunidad conocida como Valle Libre en Bocas del Toro, es una región apartada, sin conexión, montañosa, y es allí al llegar cuando notan que la comunidad indígena se va contra ellos, los intimida y decide atarlos durante 24 horas. Esos hombres como pudieron lograron pues soltarse, escapar y refugiarse en un centro educativo donde por fortuna lograron conexión con unidades policiales irregulares. De inmediato entonces se hizo un operativo en donde ingresaron o actuaron unidades de fuerzas especiales, el Servicio Nacional de Fronteras y DNI, logrando una extracción segura de estos hombres. Como mencioné, es una información que se mantiene en desarrollo, ha tenido participación también la Fiscalía de Bocas del Toro, las personas responsables de esta privación de libertad ya están a órdenes de las autoridades y se espera que en el transcurso de las horas se tenga más información acerca de este hecho. Por fortuna estos hombres han salido del lugar bajo protección y lesos.